Hola chicas, pues como están? Aquí les traigo este look super colorido y divertido. Es un color lila con anaranjado apropiado para el verano. Y esto es lo que les quiero enseñar especialmente para ustedes mis amigas principiantes. Y como pueden ver aquí voy a agarrar mi corrector y lo voy a aplicar desde abajo de la ceja hasta la línea de pestañas. Y ahora ya que termine de difuminarlo voy a agarrar mi polvo traslúcido con una brochita planita y voy a sellar todo debajo de mis cejas. Como pueden ver y dispensan a mi jefe java de pasar detrás de mí. Ahora voy a agarrar la paletita de Jack and Hell con este anaranjadito y luego el amarillo. Y lo voy a difuminar, lo voy a aplicar y después difuminar en mi párpado fijo, como pueden ver aquí. Lo voy a estar arrastrando de orilla a orilla en mi párpado fijo. Primero empecé con el anaranjadito y después voy a difuminarlo poquito con el amarillo. Y como pueden ver estoy usando una brocha para difuminar crucecita para abarcar más que mi párpado. Pero si ustedes tienen párpado más chiquito, pues usen una brochita más chiquita. Y de una vez lo estoy aplicando debajo en mi párpado inferior. Y ahora con una brocha de difuminar de pelos naturales, como esta de aquí, voy a agarrar el anaranjadito más oscurito de la paleta. Que es este de aquí. Y lo voy a aplicar en toda mi cuenca. Y como pueden ver me estoy enfocando en mi de exterior, tratando de ponerle más enfoque allí. Y después lo que sobra en la brocha lo difumino así a mi cuenca. Después voy a agarrar otra brocha de pelos naturales, pero más delgadita. También es de difuminar, pero está más chiquitita. Para enfocarme más en mi cuenca y en mi de exterior. Y voy a aplicar otra vez el anaranjadito este de aquí. Y difuminarlo un poquito más. Después voy a agarrar otra vez mi brochita gruesa y voy a agarrar un poquito del amarillo y difuminar el borde del anaranjado que acabo de poner. Y después voy a aplicar más de ese anaranjado oscurito en mi palpado interior, pero no estoy llegando hasta el lagrimal. Nada más lo estoy dejando hasta la mitad, como pueden ver allí. Y después simplemente agarro mi brochita del polvo y sacudo cualquier fava que me haya caído para que no me manche el resto de mi maquillaje. Y luego con mi corrector voy a ponerlo en mi palpado móvil y voy a abrir y cerrar el ojo y hasta donde se marca. Allá arriba es hasta donde le voy a aplicar todo el corrector y después lo voy a sellar con el morador. Y para esto voy a estar usando este moradito lilac shimmery que me gustó mucho. Es una paleta ya super viejita, descontinuada, pero en todos modos me encanta este color. Y lo voy a estar usando con una brochita de lengua de gato y poniéndolo a toquecitos por todo donde puse el corrector, como pueden ver aquí. Y también del otro lado para asegurarme que queden igual. Y luego lo voy a aplicar en mi palpado inferior donde está más cerca de mi lagrimal. Y luego voy a hacer otra capa del morado en mi palpado móvil, pero esta vez le puse spray fijador para que esté un poquito más intenso. Y así es como queda. Y dispensen que aquí me está llorando el ojo. Pero ahora voy a agarrar una brochita sintética picudita de lápiz, como le dicen, con este shimmery blanco de aquí, de la misma paleta. Y lo voy a aplicar en todo mi lagrimal y poquito debajo. Nada más para que se unan los colores. Y también lo voy a poner debajo del pico de mi ceja. Y después lo voy a difuminar con mi brochita que usé con el polvo que así se ve. Y después voy a agarrar a la brochita con el anaranjadito otra vez y difuminar la línea del morado. Después voy a agarrar mi delineador en forma de pulmón. Pueden ponerlo aquí y me voy a delinear mío. ¡Gracias! 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 Y después nada más agarró mi máscara y me pongo unas cuantas tapas de esta. Y como pueden ver, me piqué poquito con la máscara arriba en el morado. Así es que lo que voy a hacer es dejar que se seque. Y ya que está seco, agarró un cotonete seco y nada más lo tallo y se quita muy rápido. Y simplemente vuelvo a aplicar el morado para que no pierda intensidad. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar un cotonete y limpiarme mi línea de agua. Y agarrar un lápiz color nude y me lo voy a aplicar en mi línea de agua para que no solamente se mire más blanco el ojo, pero para que se mire un poquito más grande. Como pueden ver aquí. Y aquí nada más me van a ver reaplicando el morado y el ananajarito en mi palpa de interior. Simplemente porque se me borró. Porque como pueden ver, mi ojo no paraba de llorar. Así es que lo lincé y se gustaron los colores. Pero no hay problema. Solo lo aplico y listo. Y ahora para mis labios voy a usar este rosita muave con destellitos dorados. Este me acaba de llegar en mi cajita de BoxyCharm y esta es mi primera vez usándolo. Y si me gustó. Y siento que si va bien con este look veraniento. Así es que ya. Ahí está el look completo. Sin pestañas para que vean como luce de bonito también. Aunque uno no tenga pestañas postizas. Todo no se ve bien. Bonito para el verano. Y esta es la paleta que usé otra vez. La de Chaslin Hill. Y estos son los dos morados que pueden usar ustedes si no tienen otro morado shimmering como yo. Pueden usar una pura paleta. Así es que si. Este es el look terminado. Yo había comprado unas pestañas en la Dollar Tree que son estas de aquí. Pero les digo desde ahorita no me gustaron para nada. Están súper brillosas. Súper fiestas de lo plástico que son. Y pues no me gustaron. Como pueden ver aquí estoy teniendo trabajo tratando de hacerlas que se pegaran en las esquinas. Porque no querían cooperar conmigo. Así es que estas son las pestañas de lejos si se ven más o menos bien. Pero de cerquita no. Y no se siente nada de cómodo. Así es que no las recomiendo. Pero este se lo he terminado. Espero les haya gustado. Espero lo intenten. Y si así fue. Por favor denme dientes arriba. Y no se les olvide suscribirse. Y pegarle a la campanita de la notificación. Para que sean anticipados para que yo se olvide. Con esto me despido. Y los mire en mis próximos. Chao. Adelaide.